¿No te parece maravilloso? Pues sí. Ahora sí, por primera vez, México va a tener a una mujer como presidenta. ¿No es maravilloso? Es fantástico. Una mujer con liderazgo, honesta, supercapaz, que trabaja en equipo. No, realmente es fantástico. Yo sí estoy muy contento de que la próxima presidenta va a ser Xochitl Galvez. ¿Cómo que Xochitl? ¿Cómo que Xochitl? ¿Cómo de quién? Xochitl Galvez. ¿Estás loco? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Cómo de quién? Xochitl Galvez. ¿No viste a Xochitl Galvez? Es Sandra Cuevas. No se hagan bolas. ¡Ay, ay, ay! Xochitl Galvez, ¿no vieron su discurso el domingo? Vieron hasta el otro día. Lo leímos en teleprompter en seis minutos. Oye, yo la veía y veía a John F. Kennedy. ¡No! Te lo juro. John F. Kennedy. ¡Actora! ¡Muy bienvenido a verlo! ¡Gracias! ¡Muy bienvenido! ¡Hola! ¡Adorarlo! ¡Ya te extrañábamos! ¡Gracias! ¡Yo te adoraré! ¡Sí! Además, eres nuestra madrina de esta nueva temporada. La 17. Estamos empezando temporada, ¿verdad? Además, muy bien en muy buen momento. Además, qué bueno que pasabas por aquí. Qué casualidad. Venía a pedir un café. Porque estábamos a ver si nos ayudas a dirimir esto. Yo digo que qué maravilla que vamos a tener una nueva... Que la próxima presidenta va a ser mujer. Y que va a ser Xochitl Gálvez. Pero ellos dicen que no, que Sandra Cuevas, que Claudia Shein. Doctora, ayude. Mariana Rodríguez. Pues, no sé cómo evalúan ustedes el saldo, digamos, de las precampañas. Fue un momento interesante. Y yo creo que también es difícil analizar. Porque creo que es un proceso que no hemos vivido nunca previamente. Empezando, bueno, no solamente porque tenemos dos contendientes mujeres. Que serían como las delanteras. A pesar de la enorme diferencia que hay entre... Hay una delantera y un segundo lugar lejano. Un segundo lugar muy, muy lejano. Pero bueno, vamos a decir que ellas serían los dos perfiles. Pero también es que venimos de un proceso larguísimo de la encuesta interna de Morena. Que en realidad el resultado de esa encuesta lo vivimos como prácticamente la elección. Sí. Digamos, o por lo menos un predictor muy fuerte de cómo iba a resultar la elección. Entonces siento que hemos estado en un proceso muy largo. Y al mismo tiempo como con mucha certeza. O sea, nunca habíamos visto una diferencia en las presidenciales. Una diferencia de tantos puntos entre primer y segundo lugar. Desde José López Portillo. Sí, porque ahí no había segundo lugar. Desde que hay segundos lugares no había. Pero con Peña Nieto, por ejemplo, que era un candidato que tenía ya mucha delantera, no era tanto. No era tanto. Y además, digamos, como que sí había un ánimo de dar batalla, ¿no? Porque además estábamos en la oposición. Pero ahora hay una especie de certeza que puede ser, pienso yo, que puede ser contraproducente, ¿no? Entonces creo que el gran reto ahora en la campaña es emocionar, volver a animar a la gente. Que no se duerma y salga a votar. De los dos lados, ¿eh? O sea, creo que es algo que tienen que hacer los dos, bueno, los tres contendientes que haya, ¿no? Pero entonces tú, como hacía muy grandes rasgos, ¿cómo viste las pre-campañas? Es tanto la de Claudia como la de Xochitl, como los tres días de pre-campaña de... Yo ahí solo vi unos tenis. Del lado de la campaña de Claudia me parece que ha sido una campaña bastante estructurada, ¿no? Muy sobria, lo cual me parece bien. O sea, va con los tiempos y con su manera de gobernar, que es así, no es de grandes paramayas. De febros artificiales, ¿no? Exacto. Como tu candidata Sandra. Mi candidata Sandra Cuevas. Ay, eye of the tiger. Ahorita pensaba pedirles que pusieran. Sí, para entrar. Para tu entrada. Vamos a empezar. Ta, ta, ta. Pero me parece que ha sido una campaña muy sobria, muy aterrizada, es decir, con mucho contacto con la gente, ¿no? En cada uno de estos eventos a los que está yendo. Y además muy racional en este otro sentido de haber, por ejemplo, formado este grupo de especialistas para ir llevando el diagnóstico antes de hacer propuestas de campaña, ¿no? O sea, ese es un orden lógico de las cosas que no solíamos ver, porque como que no solemos ver el trasbambalinas de cómo se va armando un proyecto de nación. Por otro lado, la pre-campaña de Xochitl pues fue sorpresa tras sorpresa, pero todas las sorpresas eran de cómo se iba desinflando y desinflando y tropezando y cada vez más. O sea, cuando pensabas que ya no podía tocar fondo, o sea, resultaba que sí podía ser algo peor. Podrían salir los sobornos firmados de Alito y Marco Cortés, es decir, creo que hubo muchísimos tropiezos en esa campaña y que finalmente pues ahora hay una especie de afán de reivindicarla un poco con este último discurso que dio el domingo, que no fue un discurso... De volverla a tratar de inflar, ¿no? Pues es que no les queda de otra, pues ya. O sea, ¿existe alguna espátula que la levante del suelo? Pues yo no sé cómo veron ustedes el discurso del domingo, yo no lo vi mal. O sea, creo que por primera vez fue un discurso estructurado. Y es que, a ver, creo que pasa algo, o sea, que en este ambiente en el que tenemos una diferencia de, como dijo ayer Claudia en su discurso, ¿no? Sí, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia, o sea, que es algo con lo que antes no habíamos soñado. Es algo que no se resuelve, es decir, nadie remonta 20 puntos en unos meses. En cinco meses. Eso no pasa. Eso no va a pasar. Entonces, sí tenemos, la verdad, un escenario de arroz cocido, una sensación de arroz cocido. Pero, por otro lado, la verdad es que la política sí necesita confrontación. O sea, yo siento que la política para animar a la gente, para emocionar, necesita saber qué es lo que está en riesgo. Y el problema con la campaña que lleva a la delantera es que tiene, creo yo que la campaña de Claudia tiene dos grandes retos. El primero es que la continuidad de por sí, o sea, discursivamente es muy difícil emocionar con la continuidad. Tienes que buscar la manera de enfocar esa continuidad de una manera que realmente emocione a la gente. Yo creo que no estamos hablando tampoco de continuidad. Estamos hablando, entre otras cosas, de una ruptura con el régimen neoliberal. Perdón, sé que esa ya se empezó a dar. Sí. Pero no está, está muy lejos de estar ya. No, está consolidada, exacto. Entonces, lo que quieres es dar un discurso de vamos por un buen camino. Pero es que también tienes que remitirte a que se han dado resultados en este gobierno. Entonces, de alguna manera sí quieres dar continuidad. Y, por otro lado, también quieres traer la consolidación de ese proyecto. Pero eso es algo que simplemente es un poco más difícil de explotar en un discurso emocionante. Y, por otro lado, también es que no se ve riesgo. No se ve que ese proyecto esté en riesgo. O sea, el presidente tiene 80% de aprobación. Sí, sí, perdón. Pero, por supuesto que existe el riesgo. Me refiero a lo siguiente. Estamos en una disyuntiva que es histórica. O se regresa a las lógicas del neoliberalismo o se profundiza la transformación. Y, en el mundo, la lógica dominante no es la de la transformación. Es la de la consolidación del régimen neoliberal. Y es un régimen, además, que está en una crisis global. Lo estás viendo en Irak. Perdón, lo estás viendo en Afganistán. Bueno, no, mejor en Ucrania. Lo estás viendo en Israel. Lo estás viendo en todas partes. Lo estás viendo en Argentina. Eso, ahí está. Bueno, y también lo ves en Irak en Afganistán. Eso también es cierto. Pero es un proyecto que está en una crisis global. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Guatemala. En Guatemala. Sí, y que están dispuestos, en muchos lugares están dispuestos a regresar al poder, digamos, o a retener el poder incluso de manera violenta o completamente ilegítima. Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que en México ese escenario se ve muy lejano. O sea, es que en México verdaderamente creo que no se ve un adversario fuerte que te haga pensar que podrían siquiera ganar las elecciones. Entonces, creo que ese es un reto de la próxima campaña de Claudia, que empieza en marzo. Y también es el reto de Xochitl Gálvez, pues, presentarse como una adversaria creíble. La verdad es que no es una adversaria creíble. O sea, cada vez que dice, no, si ya se van y yo voy a ser presidenta, es como, pues, sabemos que lo tiene que decir, pues, pero no... No se preocupen, ya se van. Y lo dice a una sociedad que en un 80% está apoyando... Está apoyando al presidente. Al presidente. Te oí en una mesa de análisis decir que tú esperarías que Xochitl creciera, ¿no? Que sí creciera para dar batalla, que eso te gustaría que sucediera. ¿Es por esto? Pues sí, ¿no? Porque son más emocionantes las campañas cuando piensas que hay alguna posibilidad de perder. Pero sí hay, o sea, con esos dos partidos y Cachito, con todo ese desprestigio, con toda esa mafia y incluso ella misma, si en algún momento sí de veras creó un poquito de esperanza por su personalidad y tal, pues ya se la comieron los partidos, ya incluso siento que en los últimos días y hacia el final de la precampaña se ancló a la derecha con este discurso de libertad, libertario, ¿no? Me parece como que al principio la asesoraba el Cachas, ¿no? Después la asesoraba Nayas y con estas cosas como modernas y tecnológicas, entonces al final la asesoraba mi ley. O sea, es realmente una cosa rara. ¿Crees que con esos ingredientes pueda crecer? La verdad no, pero además es que siento que no se está queriendo diferenciar lo suficiente, ¿no? En este discurso lo que estaba interesante del discurso del domingo es que por un lado como que sí encontró el ánimo confrontativo, ¿no? Hablando muchísimo de la muerte, porque hay que recordar una cosa, que el discurso opositor es un discurso muy, digamos, explota estas imágenes que conmueven mucho, ¿no? Y, bueno, a mí me parece una explotación muy cuestionable de cosas. La gente ha perdido gente querida por una pandemia que afectó a todo el mundo. Y entonces como regresar a explotar esos sentimientos me parece una medida casi desesperada de tratar de remontar. Pero además, por un lado hace eso y busca ser muy confrontativa con las políticas actuales. Pero por otro lado, ¿qué propone? O sea, las cosas que propone Xochitl, además de ser muy abstractas, muchas son las cosas que propone Claudia también. O sea, un sistema nacional de cuidados. Esa es una idea que ha estado detrás de... Además, que no viene de ellos. Que no viene de ninguna de ellos. Prometen, como gran promesa de campaña, prometen conservar los programas sociales. Como si fuera tan fácil quitarlos porque están en la Constitución. Pero además, son los programas sociales contra los que ellos votaron. Eso es lo que te ocultan todo el tiempo y ese es el tema, ¿no? De fondo. Sí, claro. En todo este proceso. Su gran reforma es hacerlos temporales. O sea, como, digamos, sería modificar la Constitución. ¿Propone un tren? Propone trenes, pero eléctricos. No, sí, pero van a ser eléctricos. Pero no dice que trenes, ¿sabes? Y Claudia ayer también propuso trenes y propuso por lo menos seis rutas concretas. Entonces, siento que a la hora de las propuestas, pues, no son tontos y no se pueden diferenciar muchísimo de lo que ya tenemos. Oigan, ¿pero qué creen que ya ganó la encuesta? ¿Quién? Cintia Bolio, la chamuca. Eso es todo. Así que ahorita vamos, regresamos, la vemos y no se vaya. Querido electorado, feliz 2024 y feliz arribo a este nuevo año a harto electoral nacional e internacionalmente que nos promete a harta emoción, pues se avecinan importantes cambios en la arena política, de la cual hay que destacar a nuestro México. Por acá se renovarán gubernaturas, congresos, presidencias municipales, el gobierno de la Ciudad de México y, desde luego, la presidencia, que será el evento más importante y de gran significancia al tener a nuestra primera presidenta en la historia de esta nación. Sí, por fin México, país de herancia, tradición machista, será gobernado por una mujer. Sí que nos hemos tardado con relación a nuestras hermanas repúblicas continentales que han elegido mujeres desde el pasado siglo XX. Toda encuesta y sondeo indica que será la precandidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum, de formación científica, la que protagonice durante el proceso electoral y nos represente en este hecho que es también histórico para el avance de la lucha de las mujeres. Las mujeres pertenecen a todos los lugares en donde se toman decisiones, decía Ruth Baden Ginsburg, jueza y feminista estadounidense, y ella hablaba de cómo las mujeres pueden desarrollar carreras en la política, pero encontrando múltiples obstáculos a vencer. Al revisar el reducido número de mujeres en el poder presidencial, notaremos cómo aún pesan los estereotipos de género, que las ponen bajo una lupa que les exige más que a los hombres y busca sabotear su gestión. A esto, la educación es la respuesta para erradicar prejuicios. ¿Podrá gobernar una mujer? Se preguntan los machines, y he aquí que sí. Está demostrado que cuando las mujeres llegan al poder legislativo o presidencial, por ejemplo, se mejora la vida de las sociedades, empezando por la de la niñez, como prioridad de las gobernantas. Preparémonos entonces, querido electorado, para una inédita campaña electoral, y preparémonos para analizar las propuestas y más. Que el patriarcado no se va a caer, ¿no? Lo vamos a tirar también con nuestro bello y feminista sufragio. Chaito. Y estamos aquí otra vez en El Chamuco TV, y estamos ni más ni menos que con Violeta Vázquez Rojas, la doctora Violeta Vázquez Rojas. Estamos muy orgullosos de estar aquí con ella. Violeta, ¿tú dices que la campaña puede ser decepcionante, poco aburrida, poco emocionante? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a ser una campaña muy tensa, y te voy a decir por qué lo creo. Yo estoy convencido de que hay sectores de las élites del país que definitivamente quieren detener la cuarta transformación y que van a meter mucho dinero en las campañas. Y estoy convencido, además, de que tienen aparatos de desinformación que son muy eficaz y que van a utilizar estrategias que van a buscar pegar en la parte emocional de la gente, y que van a buscar generar un ambiente de zozobra, de miedo, y a partir de ahí después van a generar odio y todo esto. Entonces, esto de pensar que puede ser aburrido me parece que es temerario, porque yo sí creo que vamos hacia una campaña de miedo y de odio. Como la de 2006. Y creo que ya está hechada a andar. Yo recuerdo que al principio de año, a final del año pasado, hice una caricatura haciendo predicciones, ya se cumplieron todas. Una de ellas decía que ya se iban a anunciar encuestas en las cuales Xochitl ya alcanzaba a Claudia. Otra era que se iba a lanzar una guerra sucia inclemente. La otra era que iba a subir la violencia. Todo ya se dio. Todo esto ya se está dando. Entonces, yo sí creo que vamos a una campaña de este tipo, que son campañas muy irracionales y son campañas en las que se juega mucho con la violencia y con el discurso de odio. Sí, por supuesto que ya empezaron los spots negativos y todas estas cosas. De lo que yo no estoy muy segura, Fis, y de hecho mi pesimismo es un optimismo realmente, es de que tengan efecto. O sea, creo que la gente está en un nivel de politización. A ver, yo no estoy diciendo que las campañas van a ser aburridas y que, híjole, qué mala onda los cinco meses que nos esperan. No, o sea, estoy diciendo que hay retos, ¿no? O sea, que hay retos de parte de la campaña de Claudia. Y como lo dije, las campañas de continuidad suelen tener más retos porque es más difícil emocionarla con la continuidad. Por otro lado... Tener un contrincante así muy claro. Tener un contrincante muy claro y un riesgo claro. Y por otro lado, Xochitl tampoco puede emocionar con el cambio porque su cambio es restauración y es un cambio, pues, de algo que acabamos de dejar hace apenas cinco años. Entonces, tampoco es como para... No lo acabamos de dejar, de lo que venimos huyendo, que es muy distinto. Bueno, de lo que venimos huyendo, pero yo sí creo que ha habido suficientes cambios en estos cinco años como para decir que realmente el neoliberalismo, al menos ideológicamente, sí es algo que ya no está valorado. O sea, ya la gente no lo valora como un ideal. Entonces, eso siento por un lado. Por otro lado, siento que la gente también está mucho más politizada como para creer las campañas de odio. También creo que Claudia, francamente, me parece una persona que está, digamos, éticamente blindada contra cualquier escándalo. Digamos, lo peor que han podido decir de ella es que su hija tiene una beca de Conacyt. O sea, ese es el gran escándalo. ¿Cómo? Sí, así fue. Su hija tiene una beca de Conacyt. Qué barbaridad. Qué barbaros. Qué barbaras. Y se decían diferente. Y todos son igual. O sea, realmente no hay por dónde le puedas pegar a una candidata que tiene una carrera en tacharo, la verdad. O sea, cuando no tienes esqueletos en el clóset, esas cosas no te afectan, ¿no? El otro día también en una mesa me decían que nuestro electorado, bueno, el electorado de Morena no era un electorado crítico porque no les pegaban los escándalos. Pues es que los escándalos son tontísimos. O sea, que le dieron moches de... O sea, son cosas que la gente ya no cree, ya no cree tan fácilmente también. Entonces pienso que a mí más bien lo que me va a gustar ver es, por supuesto que van a venir campañas negras y van a venir golpeteos, pero ¿qué tanto efecto van a tener? Eso es lo que vamos a ver. No, no estoy muy segura de que vayan a afectar tanto como... Tú no estás segura de que vayan a afectar tanto. Yo no estoy tan seguro de que vayan a afectar tampoco. Yo sí creo que van a pegar en sectores importantes de la población porque este tipo de campañas tienen la característica de que no apuntan a la parte racional del cerebro, sino que son muy emocionales, son muy irracionales y sí tienen los aparatos, el aparato mediático para impulsarlas. Esa es mi gran preocupación. Bueno, que eso es lo que se vio en el discurso de Xochitl, o sea, una apelación, como lo decía hace ratito, o sea, si contamos las veces que mencionó la palabra muerte, lo mismo que cuando Beatriz Pagés hizo este discurso que dio en el mítin de defensa del INE, también era un discurso porque decía la portada de la alarma. Pero decía la portada del siempre. Y tenía como, o sea, era todo un repertorio léxico de palabras súper, ¿no?, que decían a descuartizar nuestras instituciones con unos términos muy perfectamente seleccionados para infundir este miedo, terror, ¿no? Ya está, ¿no?, con lo llamado a defender la democracia, que yo no sé por qué. El discurso contra la dictadura. Exacto. Estamos ante la peor de las dictaduras. Exacto, los gritos de broso. Exacto. Y siento que a la gente eso un poco le da risa, ¿no? Sí. Y claro, y otra cosa también que hemos visto que ha cambiado en la campaña de Xochitl es que al principio me acuerdo que hay un programa en el que están varios intelectuales, los que se encargaron mucho de inflar la figura de Xochitl, ¿no? Que están hablando, y pareciera que, decíamos entre unos compañeros, parecía como el cuarto de guerra de Xochitl Galvez al aire, ¿no? O sea, se descadaron, ¿no? Ya, 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 ya. No sé si nos convendrá decir que va a ser una elección de Estado o mejor decimos que hay esperanza de cambio. Y finalmente es lo que estás viendo. O sea, al final, digo, eran bastante sinceros porque ahorita lo que estamos viendo es ya se decantaron por decir que lo que viene es una elección de Estado. Eso que estás señalando es muy interesante porque yo estoy convencido de que en la era neoliberal se generaron todos estos estanques de pensamiento y en cada país los estanques de pensamiento tenían características específicas. En Inglaterra, en Estados Unidos, estaban basados sobre todo en academia, en sectores de la academia. Aquí en México están basados en ciertos sectores del periodismo y en ciertas capillas intelectuales, ¿no? Y es increíble que operan ya, es decir, ya perdieron los límites de lo que es público, de lo que es privado. Entonces exhiben todo esto de una manera muy clara y hay que sacar lecciones, ¿no? Oye, Violeta, hay un tema que es importante que es lo que está haciendo Morena. Porque tal vez lo que haga la oposición ya no va a funcionar en muchos aspectos. Pero hay cosas que hace la dirigencia de Morena que luego no gusta a los mismos seguidores de Morena, como es estas alianzas o recibir a gente, como por ejemplo esta alianza con Hank Rohn. Es una alianza con el pez, ¿no? Es la alianza con el pez y que viene ahí pegado Hank. Sí, y Eruvín, en fin, todos estos personajes que obviamente, era obvio que iba a suceder, ¿no? Si se empieza a desmoronar el PRI, pues claro que muchos PRIistas van a tratar de bendirse a Morena. Y panistas. Y bueno, uno esperaría que hubiera un poquito más de rigor en recibir a esta gente. ¿Crees que esto afecta? Este, yo creo que es dos cosas. O sea, por un lado creo que es un síntoma de un partido que ha llegado a amasar tanta aceptación. Y que es, pues francamente, como bien dicen unos amigos, después de Morena el abismo. O sea, si alguien quiere hacer carrera política, francamente no la va a poder hacer. Entonces, ¿en dónde la vas? ¿En qué otro partido realmente va a tener algún futuro? En el PRD. Por ejemplo. En el nuevo partido de Sandra Cueva. Claro. Entonces, eso es algo que a mí me parece algo sobre lo cual más bien casi que un objeto de estudio. O sea, ¿cómo es posible que Morena en tan pocos años haya construido tantísimo poder? Por otro lado, sí creo, es decir, no me parece necesariamente algo malo, ¿no? Que todos estos ex liderazgos de otros lugares, pues, están buscando un lugar aquí. Sí me parece que no deberían llegar, digamos, a la primera línea, ¿no? Porque creo que es un movimiento que también en el que se ha trabajado tanto tiempo que, pues, hay muchas mejores personas para estar en la primera línea que estos nuevos, nuevos, este... Rommel Pacheco, que ya es el candidato a alcalde. O por lo menos, ¿no? Como dice nuestro compañero Julio Aibar, bueno, pues, que digan dónde está su arrepentimiento, ¿no? O sea, que nos expliquen cómo fue su proceso de arrepentimiento y de que ya no les gustó dónde estaban y por qué razón sí están convencidos de un proyecto de transformación. Porque no es nada más brincar a una plataforma política, ¿no? Es brincar a un lugar a donde van a tener que defender un proyecto. Y si no nos dan las razones de cómo fue su proceso de cambio, pues, no hay mucha credibilidad. O sea, yo creo que, digamos, a mí no me parece malo, ¿no? Que se incorporen otras personas. Sobre todo en una contienda en la que, fíjate, esto sí creo que es lo que está en juego y casi no hablamos de ello. Está en juego la gobernabilidad del gobierno de Claudia, ¿no? Porque ahí sí lo que necesita es esa mayoría calificada que llamamos Plan C, que es lo que estamos persiguiendo desde hace un tiempo, para que ella pueda también tener la posibilidad de hacer las reformas que se necesitan. Doctora, querida, ¿cómo ves a esta comparsa que acompaña a la señora Xochitl Galvez? Pues, sobre todo con este anuncio del nuevo flamante vocero en el evento del 18 de febrero, que es Lorenzo Corvo. ¿Cómo ves esta fuera máscara? Un orador independiente y ciudadano, si es que alguna vez los ha habido. ¿Cómo ves? Ya les caro. Pues sí, o sea, como que ya no hay ninguna vergüenza en demostrar que el presidente todas estas cosas las predijo y estaba en lo correcto, ¿no? Por eso te digo que no hay... O sea, yo sé que el lema es no hay adversario pequeño y no sé qué, pero la verdad sí creo que hay un adversario muy pequeño. O sea, muy predecible. No, no, el adversario no es la candidata, el adversario es todo el aparato que viene del viejo reino. Sí, pero ese aparato lo único... Y ese no es pequeño, ¿eh? Ese no es pequeño. Ese es brutalmente grande. O sea, digamos, la vía que tiene ese aparato para regresar al poder por la vía legal, por la vía legal ahorita, es este. Y pues la verdad que sí les está quedando muy chiquitos. O sea, digo, no está mal, pero... Pero eso es lo que me parece, ¿no? Ahora, hay otra cosa que quería decir. Cuando estábamos hablando de que el pueblo está politizado y eso hace más difícil estas campañas, digamos, el regreso del neoliberalismo y tal, y me acordé porque está aquí Milley. Mi amigo. Que, por cierto, también eso de Xochitl, ¿no? Que tiene estas... Incluso decía, carajo, y así como... Sí, le faltó gritar, este... Le faltó gritar la libertad, carajo. Pero sí, te da ahí como... Lo gritó, pero como... Dijo la frase, pero en distintos momentos. Ajá, exacto. Pero aún es, lo dijo. Tomando atisbos también del discurso de Milley, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención hace un tiempo, bueno, cuando fueron las elecciones en Argentina, Hernán Gómez estaba allá y estaba entrevistando gente. Y a una señora le preguntaba por qué había votado por Milley. Y ella decía que porque... O sea, le parecía que el enemigo número uno en ese momento eran las personas que vivían de los programas sociales, ¿no? Decía porque ya estuvo bueno de esos planeros, así les llaman, ¿no? Los que reciben dinero del gobierno. Bueno, porque cobran hasta dos o tres planes sociales y ese es dinero nuestro de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí a mí lo que me parece es que para que alguien tenga ese discurso, igual que en otros países tienen los discursos anti-inmigrantes, por ejemplo, porque los inmigrantes son los que roban el trabajo, los que traen la inseguridad, etcétera, tienes que haber permitido que esas ideas permearan entre la gente, ¿no? Y tiene que haber pasado antes de eso una etapa en la que la confrontación, en lugar de ser una confrontación con un sistema que es injusto y desigual, es la confrontación entre sectores de la misma sociedad, ¿no? Y cuando permites que eso pase es cuando... Eso allí es donde realmente pueden regresar las derechas, en una sociedad que está dividida a ese nivel, creo yo. Y yo creo que en México una de las cosas que no vemos, porque las muelas no se sienten cuando no duelen, ¿no? Entonces, una de las cosas que no vemos es que el haber hecho los programas sociales, haberlos elevado a derechos constitucionales, eliminó la posibilidad de esa confrontación entre sectores de la sociedad, entre quienes reciben los apoyos y quienes no los reciben porque no son parte de los, digamos, no son adultos mayores o yo qué sé, y que podrían acusar a aquellos de vivir del erario, ¿no? Eso es algo que es muy común, o sea, el desprecio de las personas que reciben programas sociales es muy común y en México justamente no ha pasado porque son derechos y se ven como derechos constitucionales. Hasta quieren quitarles el voto. Exacto, hay quienes han propuesto que no tengan derecho a votos y tienen programas sociales, es mal favor, son universales además, o sea, le vas a quitar a 12 millones de personas el derecho a votar, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido un acierto de la política, pues la verdad es que es un acierto de Andrés Manuel López Obrador, por eso que lo diga así, pero el haber impedido que exista ese tipo de rencillas a nivel social, que son por donde al final sí se permean las derechas. Oye, el otro día estuvo aquí con nosotros Jorge Cepeda Patterson, y bueno, platicando igual sobre las pre-campañas y los pre-candidatos y le preguntamos algo que creo que quedó un poquito sin respuesta porque creo que nadie tiene una respuesta a eso y es, hablamos de lo que representa la candidatura de Claudia Sheinbaum, lo que representa la candidatura de Xochitl Gálvez, ¿qué representa Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que realmente representa ese partido o qué es eso? Es una marca de tenis, ¿no? Y si va a servir de algo, ¿qué hay en ese frente que, bueno, son 7% según la mayoría de las encuestas, pero realmente es algo relevante? ¿Qué significa? ¿Y políticamente qué representa? Bueno, tampoco me queda muy claro qué representan. A mí la verdad sí me parece que sí me da cierto, no sé por qué, alguna tranquilidad que estén jugando. Porque de alguna manera, bueno, para empezar, sí es verdad que es un partido que a mí no me parece que vaya a presentarle una alternativa a los votantes que podrían ser de Morena. O sea, creo que no, que en todo caso es una alternativa a los que podrían ser votantes del Frente Amplio. Y por eso el Frente Amplio pues tiene toda su maquinaria en contra de MC. También eso es una tontería, ¿no? O sea, francamente es que creo que en una campaña normal siempre le están pegando al puntero, pero aquí el pan le está pegando a MC. O sea, que sí. Porque le va a robar el segundo, ¿no? ¿Creen que le va a robar el segundo lugar? En fin, cada quien hará lo que... Pero yo creo que el plan de MC no es un plan a corto plazo. O sea, creo que es más bien... Ellos necesitan consolidar un partido que más adelante sea... Pues sea un partido fuerte, porque como estamos viendo los partidos del Frente Amplio, bueno, el PRD está completamente pulverizado, ya nadie se acuerda siquiera de que juega en el Frente Amplio. No venía en el documento de Marco Cortés y Alito, no venía. Entonces, y por otro lado... Es que se ha habido por los chescos en ese momento. Pero, digamos, esos partidos al final van a quedar desdibujados, ¿no? Y también con todas estas incorporaciones. O sea, muchos de sus liderazgos ya ni siquiera están en el Frente Amplio. Entonces, al final creo que esos partidos van a quedar completamente irrelevantes. Y yo creo que MC le está apostando a llenar ese hueco. O sea, realmente no le está apostando tanto en este momento a ser el adversario de Morena, sino más bien a llenar el hueco que van a dejar los partidos que antes fueron los grandísimos partidos, pues el gran partido gobernante y el gran partido opositor. Y, en fin, eso es yo creo la estrategia de Movimiento Ciudadano. Y que, por supuesto, ahorita lo único que quieren es hacer un poco de ruido, que la gente los tenga en cuenta, pero su plan, a mí me parece que es un plan más a largo plazo. Están posicionando la marca, digamos. Exactamente. Que ahorita solamente está, pues, en Nuevo León. Porque ni siquiera en Jalisco. O sea, a pesar de que hubiera en Jalisco, ahí tienen mil pleitos. Sí. Y no se ve que, o más bien es muy probable que lo lleguen a perder. Donde realmente están... Es un partido ya muy local, pues. Un partido de un estado. Casi un partido de Nuevo León. Pues sí. Como decía un amigo, pocos, pero sectarios. Pues sí. Y como bien dices, es una buena marca de tenis, creo. Sí. Sí, por eso yo creo que no se están preocupando ahorita por hacer propuestas ni nada. O sea, nada más un poco de publicidad. Yo creo que el tema de fondo, no solamente en este proceso electoral, sino a mediano y largo plazo de la Cuarta Transformación, es el siguiente. Es decir, la izquierda durante décadas se dedicó a debatir acerca de cómo llegar al poder. ¿Cómo llegar a ocupar cargos públicos y cargos de decisión? Pero, por ejemplo, si tú revisas todo el debate de la izquierda en el siglo XX, están los leninistas contra los maoístas, contra los foquistas. Ese es el debate. Y el tema de fondo es, ahorita, para la izquierda en América Latina, es, bueno, cómo consolidar gobierno y cómo lograr un punto de no retorno. Cómo hacer que no regrese fácilmente el neoliberalismo como sí regresó en Brasil, en Argentina, como ha regresado en Paraguay y que además pudo hacer un salto para atrás muy rápido y muy radical y echó a perder o le quitó a los ciudadanos lo conquistado con muchos esfuerzos a partir de una larga lucha social. Ese es el tema de fondo. O sea, como que el punto... Sí, claro. No retorno no va a ser en 2024, sino en 2030. No sabemos ni siquiera si va a ser en 2030. Puede ser en 2036. Sí, pero si se gana 2030 también, ya es... Sí, es más difícil. Es más difícil. Y eso tiene que ver con esto. Es decir, hay muchas posibilidades de echar... Es decir, un proceso de transformación se echa a perder por muchas razones y a través de muchos mecanismos. Un contragolpe, una traición, pero también se echa a perder por fracturas y divisiones internas. También se echa a perder por el sectarismo de la gente que lo encabeza. También se echa a perder porque no se sabe gobernar, por tonterías, porque no se gobierna bien. Entonces, yo sí creo que el reto sí es importante para el 2024. No es un reto menor. Y yo sí creo que... Es decir, todo el mundo se lo tiene que tomar muy en serio. Sí. Y además es muy difícil... Digamos, es... Claudia Sheinbaum tiene muy claro, y ese es su lema, ¿no? Unidad y movilización. Tiene muy claro que la unidad es su grandísimo reto en este momento. Sobre todo porque, como decíamos al principio del programa, venimos de un proceso muy largo. Y en ese proceso largo, pues no, pues pudo haber muchas rupturas y hay que volver a hacer alianzas. Y hubo problemitas, pero se... Y lo está logrando bien. Pero el problema es cuando hay tanto que ganar. Es muy difícil también mantener la unidad. O sea, es muy difícil, digamos, contener las ambiciones personales de muchas personas que seguramente pensarán que hay algo para... Hay un gran pastel para repartir. Y esos son los contextos en los que se pone en riesgo la unidad. Es como la paradoja de ganar mucho y al mismo tiempo tratar de que no se fragmente ese triunfo. Ese es el riesgo para... De aquí al primero de junio. ¿Qué riesgos ves? Mencionas este ahorita. ¿Qué riesgos verías en estos meses que faltan para el día de la elección? Pues es que yo no veo riesgos para la campaña. O sea, yo no la veo en riesgo. Quizá un riesgo sería, pues, paradójicamente, que la gente no se movilice a la hora de la hora. O sea, a mí sí me preocupa que se dé la campaña por ganada y a la hora de ir a la urna, que es algo que te toma tiempo, energía, ¿no? Hasta a veces pagar pasaje para llegar. La gente diría, pues, pues, si ya... Ya ganó. Eso sería un riesgo. Pero yo creo que hay otro riesgo. Y son riesgos... Es decir, eso viene... Que es lo que ocurrió aquí en el 2021. En la Ciudad de México en el 2021 la izquierda se confió y perdió varias alcaldías. Conservó la mayoría en la ciudad, conservó la mayoría de las diputaciones locales, pero perdió varias alcaldías por eso. Pero hay otro riesgo que es más serio. Y el otro riesgo es efectivamente que se esté consolidando... Bueno, primero, la campaña mediática de descrédito y de odio a mí me preocupa. Y esa campaña mediática no solamente tiene la intención de tener un peso en las elecciones, sino que es lo que perfectamente puede articular, lo ha hecho, eso ha ocurrido en otras naciones, lo que puede hacer es articular una estrategia de golpe para que sienta las bases para una estrategia golpista tiempo después. ¿Bilma Rousseff? ¿Bilma Rousseff? Exactamente. Oigan, ya hablamos también de la violencia nacional, pero hay un tema que es la Ciudad de México. Ah, sí, cierto. Va a haber elecciones en la Ciudad de México también. Sí, bueno, y en... Sí, bueno, en otros estados. ¿Cómo ves las campañas en los demás, en los estados, pero sobre todo en la Ciudad de México? ¿Cómo las viste? Uy, la Ciudad de México es curioso porque a pesar de ser... Este es un país muy centralista, ¿no? Incluso nuestra cultura política es súper centralista y siempre partimos de la Ciudad de México para todo, pero yo creo que justamente en los últimos... a partir del 21 se mostró que la Ciudad de México no va a la par del resto del país, ¿no? O sea, donde sí hay un riesgo, por ejemplo, de que aquello que se hace llamar la clase media, que yo insisto en que no sabemos qué cosa es la clase media, o sea, pero bueno, es algo a lo que la gente se autoadscribe. Esa gente que se autodenomina clase media puede llegar incluso a olvidar o a no ver voluntariamente que el candidato del PAN es parte de una cofradía de gente que está... Algunos de ellos están en la cárcel y bajo... O sea, en procesos judiciales. Está acusado de formar parte del cártel inmobiliario. Del cártel inmobiliario. Y entonces yo no entiendo en qué... Digamos, ¿qué es lo que tenemos en la Ciudad de México que permitimos que alguien así puede ser candidato? O sea, ya el hecho de que sea candidato a mí, eso sí me parece preocupante. Eso sí, para que veas, me parece un riesgo. No tanto porque sea el riesgo de que pierda claras dudas, sino simplemente qué es lo que puede tener la gente en la cabeza para permitir que una persona así sea un candidato y vaya a votar por él. Pero es que quién votó por él, quién lo decidió. Sí, es que eso no lo decidió la gente. Ah, bueno. Eso partiría de tu preocupación, parte de la base de que hubo un proceso democrático para llegar a este personaje. Y yo creo que no. No, no, ni siquiera. Que en la cabeza de los panistas... Ah, ese sí. No, porque no es tan... Ni siquiera es el cómo llegó él a ser candidato. O sea, ya sabemos igual que Sochi llegan así porque están designados desde arriba. Es más bien que en las encuestas la gente manifiesta preferencia también por él. Digo, no más que por Clara Brugada, pero hay una gran parte que sí... Hay un sector de clase media que lo acepta como candidato, que va a votar por él. Y que va a votar por él. Y que hubiera aceptado ese y otras cosas igual o peores. Pero lo prefiere porque es diferente, porque es blanco, porque es corrupto, porque... Lo prefieren porque creo que hay un voto duro del pan en la Ciudad de México. Y que, pues, no importa qué es lo que le pongas, van a votar por el pan. Y sobre todo, hay un voto duro anti-morena en la Ciudad de México. Exacto. O sea, hay gente que jamás votaría por morena. Así pusiera a García Luna como candidato en la Ciudad de México. Pero si es... Así te la pongo. Las razones yo creo que tienen que ver mucho con el clasismo y mucho con la desinformación. Hay un sector de la clase media que es muy... Se presta mucho a la desinformación. Muy apática. Y porque además los medios electrónicos, la radio es algo impresionante, el bombardeo. Y es esta misma gente que, por ejemplo, va a una marcha a defender el INE y no tiene ningún argumento para hablar de lo que está defendiendo. Sí, pero es eso. Y creo yo que el clasismo es algo muy importante. ¿No? Sí. ¿O te parece muy bien? O sea, es que claro que llama la atención que la Ciudad de México... A ver, bueno, yo soy de Morelos. Y también en Morelos gobierna un partido... Bueno, gobierna un... Tenemos un gobernador que si bien no llegó directamente por morena, pues es un gobernador de la coalición. Cuauhtémoc Blanco. La diferencia entre la Ciudad de México y Morelos es abismal. Y no estamos a 40 minutos uno de otro. Pero, digamos, la situación de seguridad, la situación, incluso el nivel de educación en Morelos es como tres años menos. No sé exactamente el dato en este momento, pero sí es un lugar completamente diferente. Y en la Ciudad de México, en los últimos cinco años, hubo muchísimas mejoras que cambian la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, yo puedo sacar a pasear a mi perro a la una de la mañana si me da la... Porque me siento segura que eso es algo que hace seis años era imposible. O sea, era imposible en un barrio de clase media como el que yo siempre he vivido. Dije que no existía la clase media y ahora estoy diciendo que yo ahí vivo. Pero no podías irte a cortar el pelo. O sea, si te ibas a cortar el pelo, te abrían así con el cerrojo, te cerraban con el cerrojo, porque había saltos en toda la cuadra, ¿no? Tres, cuatro veces por semana. Entonces, esas cosas ya no pasan y sí le cambian la vida a la gente. Y yo estoy hablando de una zona de clase media. Ahora imagínate cómo cambiaron las cosas en Iztapalapa, ¿no? O sea, los cambios que la gente llegó a ver en la Gustavo Amadero, en zonas más populares. La gente sí vio cambiar su vida al hacer menos tiempo al trabajo, usando el cablebus. O sea, sí hubo muchos cambios. Pero, claro, como las clases medias a lo mejor no fueron las más beneficiadas o aquellas cuya vida cambió más radicalmente, pues no están dispuestas a reconocerlo. Y, en realidad, el voto que tienen es un voto mucho más de tradición, ¿no? O sea, votan por quien han votado toda la vida. Me parece que es eso. Pero sí creo que debería ser, la Ciudad de México debería ser como nuestro laboratorio de qué es lo que sucede cuando se gobierna bien, porque aquí sí no puedes decir que el gobierno falló. No. Entonces, tienes que saber qué es lo que sucede cuando se gobierna bien y, de todos modos, la derecha sigue teniendo un bastión importante. Por eso decía que hay un clasismo ahí. Muy probablemente es un clasismo. Sí, sí. Porque deberás es a votar por el güerito, ¿no?, en lugar de con esta señora que viene de Iztapalapa. Además, es curioso. Hasta las frases son clasistas, las de campaña, ¿no? ¿Dónde prefieres vivir? ¿En Iztapalapa o en la Benito Juárez? Y, la verdad, por eso no me gusta ese término de la clase media. Más bien, no es que no me guste. O sea, me gustaría más bien, creo que me amerita muchísimo más análisis, pero siento que la gente que reivindica las clases medias es gente de la Ciudad de México. O sea, yo no veo el discurso de la clase media, por lo menos, en Morelos. En Guadalajara, sí. Bueno, pero en Guadalajara, Monterrey. También, en algunas zonas del mundo. En esas grandes municipios. Es de zonas urbanas muy grandes. Urbanas, básicamente. Pero realmente... Son ricos y pobres. No, pero... No hay vida. No, pero yo sí siento que... Yo sí siento que además del clasismo y todo eso, hay narrativas con las que la gente se casa. Y hay narrativas que son históricas aquí en la clase media. En la Ciudad de México, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con este historial, supuestamente que el PAN es el partido que luchó por la democracia durante mucho tiempo. Pero eso ya se cayó. Pero esa narrativa... O sea, te enfrentas a una realidad y te vale la realidad, ¿o qué pasa ahí? Pues sí. Yo voy a decir lo que creo que sucede, fíjate. Yo creo que nos organizamos a partir de narrativas. Todo nuestro día, toda nuestra vida, la organizamos a partir de narrativas. Y hay gente que... Te voy a poner un ejemplo muy claro. La gente que cree en Dios, que es católica, que cree en el cielo y que cree en el infierno, organiza su vida alrededor de la idea de no ir al infierno, de tratar de ir al paraíso, etcétera, etcétera. Si le cuestionas eso, es decir, por muy racional que sea lo que tú estás diciendo, les estás desestructurando su sistema, les estás desestructurando el mundo, los estás lanzando al vacío. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Es decir, es muy grave hacer eso. Entonces, son narrativas con las que la gente ya se acostumbra a vivir. Y sin eso se desvanece. Entonces, ahorita que decías esto del PAN, que fue el partido de oposición, que siempre luchó contra el partido de Estado, y era un partido democrático y peleaba por la democracia. Hace unos días se presentó una encuesta de Demotecnia, donde había una pregunta que era, ¿qué partido le ha hecho más daño? ¿O qué partido es más dañino? Sí. ¿Qué partido le hacía más daño? Siempre había estado el PRI arriba. Sí, claro. Ahora, por primera vez, el PAN nos rebasa. Fíjate. ¡Órale! En la percepción de la gente. Fíjate. ¿Que salió más corrupto que el PRI? O sea, ha demostrado una... No sé si más corrupto. Es que eso está difícil. Y sí pensé que era más dañino. O sea, los dos sexenios del PAN... Ha sido más violento. Violento. Sí, creo que sí fueron más dañinos. A ver, es... El de Peña Nieto es más corrupto, tal vez, que ni siquiera se podría afirmar. Pero el sexenio... Yo no estoy tan seguro que es el más corrupto, ¿eh? Porque... Sí, por eso. Es decir, en general, los sexenios aliberales... El de Salinas fue una cosa... Sí, me refiero a los últimos tres. El de Peña... Tal vez el de Peña fue más corrupto que el de Fox, por ejemplo. Tal vez, no sé. Pero la percepción... El de Peña Nieto, que era un sexenio PRI, fue más corrupto que los panistas. Pero los panistas yo creo que sí hicieron un daño terrible. Hay una cosa chistosa, ahorita que estabas hablando, en fin, de las narrativas. Y es que es muy chistoso como... En efecto, la gente se casa con ciertas estructuras mentales, ideológicas. Pues para eso es la ideología también. No es como para dar una... Te organiza la vida. Y es una forma de control muy eficaz. Y se puede cambiar. Por supuesto que se puede cambiar. Pero es muy curioso que los llamados decepcionados, solamente son los decepcionados de Morena. Nadie está decepcionado del pan. Nadie está decepcionado... De Calderón. O de Calderón. Y resulta que los decepcionados son los decepcionados de López Obrador. Y yo, o sea, a veces platico con gente, así como de incógnito, obviamente. Yo no les digo cuál es mi preferencia. Pero entonces hablan... Y el otro día un conductor de Uber me decía, yo estoy muy decepcionado, yo no vuelvo a votar por López Obrador. Y siempre voté por López Obrador y estoy muy decepcionado. ¿Y por qué? Y claro, las razones de su decepción son estas narrativas muy mediáticas, ¿no? Los niños sin medicina, o sea, como estas cosas que se quedaron en el imaginario, porque yo le decía, te sientes más, te ha ido peor. Dice, bueno, a mí no, pero sí conozco gente a la que le he ido peor. Ah, bueno. Entonces... No, pero ya con eso. Pero eso es curioso, o sea, que los decepcionados siempre son los decepcionados. De la izquierda se decepcionan, de la derecha no se decepcionan. ¿Por qué? ¿Por qué usamos esa palabra para unos y no para los otros? Cuando todo mundo cambia. Es que eso es una narrativa también. Eso es una narrativa y es una narrativa implantada, ¿no? Es decir, todas estas narrativas, a ver, todas las narrativas son susceptibles de cambiar, como bien dices tú, pero también son susceptibles de ser implantadas. Pero además no se decepcionan del PRI porque... Nunca hubieron en esperanza. Exacto. Pero fíjate, de Fox ya hay decepcionados. ¿Verdad? Y esto que mencionas del señor de Luber, hay un sector muy amplio, yo creo que en todas las clases, tal vez más en la clase media, sea lo que esto sea, en donde sí llega la manipulación de los medios corporativos. Bueno, este señor, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención porque él hoy estaba súper informado, o sea, súper informado. ¿Cuándo terminan las campañas, las pre-campañas? O sea, todo lo tenía perfectamente claro, pero solo oía el radio. Y el radio... En la Ciudad de México, la radio es impresionante. Es cierto lo que dice. Y todo es impresionante. Me pasa también en los taxis, como oyes, uno y otro y otro y otro y todos son... Y eso de estar... Entonces, ¿qué es estar informado? ¿Está informado de qué? O sea, está informado factualmente, por eso no le fallan los hechos. A ver, está... Es decir, es gente que está, digamos, bajo una tormenta mediática, que está recibiendo un impacto mediático importante. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, nosotros tenemos la idea de que el pueblo, la gente está muy politizada y de que existen redes sociales y de que existen finalmente medios alternativos y espacios alternativos. Pero yo estoy convencido de que sigue habiendo una hegemonía mediática. Es decir, si ustedes... Tú lo ves, de repente a ti te invitan a un programa, ¿no? Donde están totalmente invertidos los factores de la población en México. Entonces, hay una persona a favor de lo que opine el 80% de la población y hay cuatro gentes a favor... Tres. Tres, tres. Que están defendiendo lo que opine el 20% de la población. Es decir, eso te habla claramente de un sesgo mediático y a ti te hacen el favor de que estés ahí. Te dan chance de que estés ahí y hasta ahorita no te han tratado mal, pero cuando sí se tercia, si se necesita, lo van a hacer. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver con el control mediático. Es decir, una de las grandes herramientas del neoliberalismo, y se nos olvida, la iglesia del neoliberalismo, fueron los consorcios mediáticos. Sí, claro. Y los consorcios mediáticos son perfectamente capaces de implantarte narrativas día con día y de convencerte de que estás decepcionado de López Obrador porque a tu vecino en una vez así no le fue tan bien. Sí, y también, pero fíjate, también me parece un síntoma el hecho de que tengan, o sea, de que estas mesas se abran a tener por lo menos una representación del 80%. Ah, claro. Y raro, ¿no?, porque era, te digo, en esta colonia de clase media, no te esperas que alguien te vaya a decir eso. Y entonces... El término es cuestionable, ¿eh?, clase media. Sí, creo que no hay que usarlo así, Ana, la ligera. Exactamente. Pero, o sea, creo que la gente se da cuenta de ese sesgo, o sea, y esa es una gran diferencia. Y ya por último, para retomar esto de los retos que tiene la campaña de Claudia Sheinbaum y para conectar con algo que dijo FI sobre las redes sociales, es que las redes sociales no son las que estaban en la campaña de López Obrador. No, no, no. O sea, en la campaña de López Obrador las redes sociales fueron un gran instrumento de información, ¿no?, y de contradesinformación. Ha cambiado, pero... Y ahora no sirven para eso, casi, casi que no sirven para nada. Ya no son las benditas. Ya no son las benditas. No son benditas. No, ya benditas, ya son cochineros de la cantina. Sí. A ver, yo creo que es un... A ver, te voy a ser franco. Yo sí prefiero que existan a que no existan. Claro, claro. Sin lugar a dudas. Totalmente. Creo que siguen siendo una herramienta muy eficaz para combatir ciertos niveles de desinformación. Es un hecho, a nosotros nos pasó de repente, vamos, en los medios jamás hubo derecho de réplica, en las redes sociales lo tienes en automático, y eso es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental. Efectivamente, los medios corporativos han sido el mecanismo, el instrumento que han tenido de control, de manipulación y para implantar su narrativa. Y lo han seguido intentando, pero estos cinco años no lo han logrado. A ver, yo creo que sí lo han logrado a cierto nivel. ¿No lo han logrado? O sea, ¿lo han logrado en 30%? A ver, que lo logren en 20 o 30% a estas alturas, con lo desacreditados que están, con el nivel de politización del país que sí ha crecido, es muchísimo. Es muchísimo, pero es insuficiente. Ha sido hasta ahora. No, ha sido eficaz hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué riesgos ves tú? A ver, pues espérate. En las redes sociales ya hay campañas. Tienes ejércitos de bots, tienes ejércitos de trolls. Eso es lo que está cambiando ahí. Yo creo que leí un dato que era que las redes sociales llegan, o las maneja 5% de la población. Se me hizo muy poco. Se me hizo muy poco, pero... O sea, los contenidos originales, digamos, realmente son muy pocos. Lo demás es replicar contenidos que generan muy poquitas personas. A mí no me... A mí me parece... Bueno, es que voy a recordar algo que me gustaba mucho de la campaña de Andrés Mándolo. ¿Ustedes recuerdan el AMLO Fest? Sí, ¿no? Cuando la gente empezó a ofrecer así de... Quería haber tacos del pastor dos por uno cuando, ¿no? Y todo el mundo ofrecía algo, un desayuno en su casa. O sea, yo no sé. Ese tipo de organicidad... Ese reto ya no está ahora... Ya no habría ese incentivo, ¿no? Sí, es decir, ya las redes no sirven... Antes servían, por ejemplo, para eso, ¿no? Las redes servían para eso, pero la población sigue en esas lógicas, ¿eh? Tú vas abajo y tú... Vamos, a... Por eso estaba el territorio... El territorio... El territorio del 5%. O sea, si sí realmente solo el 5%, el porcentaje que maneja... Es nada. Entonces, no son representativas las redes sociales de lo que está pasando en el país. Pero generan opinión. Sito solo de este grupito. Pero generan opinión. Es un 5% que sí genera opinión. Y que además los medios tradicionales las retoman, ¿no? Sí, claro. Porque últimamente también está esto de que ya ni siquiera hacen investigación de campos. ¿Qué se está diciendo en Twitter? Y de ahí lo sacan. Sí, la noticia es... Sí. Arroba Violeta PR dijo que... Hay que conquistar la radio. Hay que hacer la XCH amuco. ¡Qué mamuco! ¡Qué mamuco! Bueno. Oiga, pues... Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nomás para terminar. ¿Qué avizoras? ¿Tú estás segura que no va a haber un cambio? Es decir... ¿En qué sentido? Que de aquí a junio no van a cambiar mucho el asunto. En términos de resultados, pues yo creo que los resultados van a ser... Pues que los números que tiene Claudia ahorita ya se van a mantener. Se han mantenido... Todavía está esta franja de indecisos y hay que ver hacia dónde se van los indecisos. Ahí yo creo que MC puede ganar algo, ¿no? Porque eso es la tercera vía. Pero yo creo que Claudia va a mantener una ventaja amplísima sobre el segundo lugar durante toda la campaña. Más bien, sí creo que va a haber toda esta guerra sucia en medio, ¿no? Hay que ver qué tanto realmente permea la gente o no. Y por último, bueno, para no tener, como decía nuestro amigo José Sierra, al final, como la sensación del perro que alcanzó a la ambulancia, ¿no? Y así, ¿ahora qué vamos a hacer cuando ganemos? Creo que hay que empezar a vislumbrar cómo sería un gobierno de Claudia Sheinbaum. Y cómo podríamos ayudarle a que ese gobierno realmente marche bien, ¿no? Sin tanto contratiempo y sin tantos obstáculos. Eso va a ser lo bueno. No, perdón, y se nos olvida una cosa. Si está el reto de conseguir la marcha calificada. Exactamente, a eso me refiero. ¿Cómo vamos a ayudar a que sea un gobierno? Así es. Además, este... Y de entrada, que no pase esto que decías hace un momento, de que la gente se confíe. Exacto. Y que permita, por ejemplo, reformas serias al sistema de justicia. Así es. Ese es el problema, ese es el reto. Y al sistema electoral. Exactamente. Por decir algo. Bueno, pues, señores y señores, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por fin se nos hizo. Muchas gracias. Madrina de esta temporada. En verdad, muchas gracias que se repita. Quiero estar con ustedes. Como dice la chica argentina. Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, comentar. Y ya sabe, un saludo para el señor del Uber y para el señor del súper. Ya lo sabe que es mucho. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.